Hey que tranza carnales, Cryer aquí y bienvenidos sean una vez más a un comentario de Gears of War 3 Como pueden ver estaba yo jugando, que era este Team Deathmatch, pero ya me compré otra cap, no no es cierto Como pueden ver este gameplay no es mío, es de mi amigo Sirzoid, este no crean, no voy a decir que Ah el pinche Cryer porque ya sube gameplay de sus amiguitos rascuachos, que no mames, me voy a desuscribir No, el chiste y esto es algo que yo siempre he querido hacer, tenga o no tenga partnership Es ayudar a los demás gamers que su canal es pequeño o que simplemente quieren compartir como juegan Quieren compartir, bueno obviamente su gameplay, su comentario, si es que también hacen el comentario Pero mi amigo Sir pues no tiene un micrófono para poder hacer un comentario obviamente Aparte de que su canal es pequeño y pues simplemente lo que estoy diciendo es ayudarle Porque el pinche Sir está loco para jugar Gears of War 3 Y es una pinche riata Y carnales, esto se los digo a ustedes Si ustedes tienen, miren iba a sacar un doble headshot Pero no, se movió puto lag Y ahí le estaba diciendo, no mames wey tenías dos cabrones Y son mamadas y ese wey me quería llegar por atrás y se lo violó el Sir Y si ustedes tienen un gameplay o un comentario que deseen mandarme O si simplemente tienen su gameplay y gustan que yo lo comente Aquí es donde voy a ya empezar a ayudar a la comunidad Tipo como, no sé, de esos canales que suben gameplays de las demás gentes Pero a veces hay gente que saca gameplay muy, 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 muy chingón Pero ya saben, no sé, de que no, pues sube el de mi amigo primero Y que no subas el de este cabrón Porque no sé qué mamadas Yo no soy así Si alguno, bueno, dejémoslo así No lo estoy diciendo de que ustedes tengan este tipo de problemas Pero si alguno de ustedes, este, no sé Tiene una clan match con cierto, con cierto clan Y se terminan hablando mierda por ahí o cosas así No sé, por ejemplo, que uno de mis amigos me diga Ah, no subas gameplay de ese cabrón Que porque bla, 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 son unos tramposos O la chingada Bueno, no, tramposos, si son tramposos Obviamente a chingar a su madre Pero no sé qué hablan mierda de acá Y que se creen muy vergas y la chingada Eso a mí no me importa Lo que a mí me importa es su gameplay Ah, si hacen comentario, pues obviamente también su comentario Pero si tienen un gameplay que ustedes consideren que está muy chingón Y lo enviaran a uno que otro canal por ahí Y no se los aceptaron por X razón Aquí estoy yo Ya voy a empezar a subir gameplays de más de ustedes Obviamente no voy a aceptar cualquier gameplay Que no sé, que saquen un Que maten a 10 y se mueran como un millón de veces Obviamente no Tiene que ser gameplay de calidad Ah, espero que ustedes entiendan eso Y es obvio, es obvio Que tiene que ser un gameplay de calidad Para que yo los pueda ayudar Y subirlos a mi canal Y entre todos nos ayudamos Como no, con todo gusto Carnales, espero que hayan disfrutado este comentario El pinche Sir es una riata Como pueden ver Miren ahí qué bonito Lo mataron Y un pinche headshot Luego, luego Que agarró el sniper Está buscando ahí el doble El Sir no graba mucho para sacar gameplays Pero cuando lo saca La saca bien chingón Él es más de grabar para montajes Y cosas así Y miren ahí sacó el otro head Falló la madre esa Cambió su escopeta Y... Y sacó acá el call Carnales, espero que hayan disfrutado este comentario Ya les avisé cómo está el business aquí en mi canal Y... Nos vemos después